En la vida hay momentos que vengo a la fe Y el corazón se siente desmayar La angustia y el cansancio aparecen también El desaliento de seguir y de luchar La angustia y el cansancio aparecen también El desaliento de seguir y de luchar Muchos hombres en el desierto desmayaron de ser Y algunos pensaron que todo terminó El pueblo en angustia presionaba a Moisés Porque creían que de ser iban a morir Pero Jehová le dijo a Moisés Toca la roca Y una fuente en el desierto les abrió Y una fuente en el desierto les abrió Que calmó la sed De ese pueblo que estaba sediento Y pudieron ver Que Jehová estaba con ellos Es Jesús Esa fuente que sacia el alma Es Jesús Esa fuente que sacia mi ser Si tú sientes que tu vida hoy está muriendo Y no tienes fuerzas para continuar Jesucristo de su agua hoy está ofreciendo La consigues a sus pies y en su altar Es normal que a tu vida llegue el cansancio Pero no pienses mi hermano en retroceder Es normal que a tu vida llegue el cansancio Pero no pienses mi hermano en retroceder Mire mi hermano que la carrera ya casi termina Y si regresas dime que será de ti Mire mi hermano que la carrera ya casi termina Ven hoy a su altar Ven hoy a su altar Si tú sientes que no tienes fuerzas Y recibirás En Jesús En Jesús Hoy fortaleza Es Jesús Es Jesús Esa fuente que sacia el alma Es Jesús 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 ¡Suscríbete! 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 Mejor examina que tienes Y ponlo a mis pies Recuerda lo que hice allá en el desierto Cubrí la necesidad de mucho pueblo Lo poco de aquel muchacho dio resultado Lo puso en mis manos Declarame lo que tienes Como lo hizo aquella viuda Era mucha su deuda Pero una vasija tenía en su casa Dime que tienes en tu casa Que quieras entregarme No importa que sea poquito Yo lo multiplico Si aceptas que soy poderoso Y que de lo pequeño Que pienses que nada vale Yo puedo hacer cosas grandes El mundo tiene que reconocer Que en ti Que en ti mi obra La perfecciono Con gran poder Con gran poder Si no ven nada Si no ven nada Te menosprecian Pero recuerda Pero recuerda que eres Que soy el que Que soy el que escudriña Y pesa en balanza En los corazones En los corazones Y que de lo pequeño Y que de lo pequeño Que pienses que nada vale Yo puedo hacer Yo puedo hacer cosas grandes Yo puedo hacer cosas grandes Y por medio de ellos Y por medio de ellos A mi les salve Dime que tienes en tu casa No importa Que quieras entregar Que quieras entregarme No importa que sea poquito Yo lo multiplico Si aceptas que soy poderoso Y que de lo pequeño Que pienses que nada vale Que pienses que nada vale Yo puedo hacer cosas grandes Yo puedo hacer cosas grandes Dime que tienes en tu casa Dime que tienes en tu casa Y que quieras entregarme Yo puedo hacer cosas grandes Y que tienes en tu casa Traigo una canción A un corazón herido Aquel que está pensando Que ya no puede más Traigo esta canción Para aliviar tus penas Que de alguna manera Te pueda ayudar Decirte con mi canto Que Dios te ama mucho Como lloro por un Lázaro Por ti también lloro Que has sido tu amigo Que nunca te ha dejado Y estoy más que seguro Que no te va a dejar No, no llores más Jesús te ama a ti No, no llores más Jesús te ama a ti Traigo mi canto Para recordarte Que mi Jesús A tu lado está Traigo mi canto Para recordarte Que mi Jesús A tu lado está Que te ama a ti No, no llores más Si por algún motivo te has sentido solo Y miras a tu lado y a nadie ves Si a tus preguntas no hay respuesta Y sientes que no sube al cielo tu clamo Así como Elías pensó que estaba solo En medio de una cueva se quiso esconder Un silbido apacible del Dios soberano Le mostraba a Elías su gloria y su poder No, no llores más Jesús te ama a ti No, no llores más Jesús te ama a ti Traigo mi canto para recordarte Que mi Jesús a tu lado está Traigo mi canto para recordarte Que mi Jesús a tu lado está No, no llores más Que mi Jesús a tu lado está ¿Qué haré para que el mundo entienda que ya tengo dueño? En el nombre de Jesús me vuelvo a decir que me deje en paz Sus ofertas yo no las quiero y Él bien lo sabe Mi vida pertenece a Cristo y hoy lo voy a anunciar Porque a Él, a Jesús, yo le debo la vida, le debo mis sueños, yo le debo todo A Él, le debo mi familia, padres y hermanos, le debo mi hogar Porque Él, me extendió su mano cuando yo estaba tirado en el mundo Él, es el único amigo que no me ha fallado y no lo voy a perder Las experiencias vividas en mí Son las más lindas Y por nada ni nadie en el mundo Las voy a cambiar Mi Jesús me trató como nadie A mí me ha tratado Y por mucho que yo haga en la vida Porque a Él, a Jesús, yo le debo la vida, le debo mis sueños, yo le debo todo A Él, a Él, le debo mi familia, padres y hermanos, le debo mi hogar Porque a Él, a Jesús, yo le debo la vida, le debo mi amor, yo le debo todo A Él, a Él, a Él, a Él, a Él, le debo mi familia, mis padres, mis hermanos, yo, yo le debo mi hogar Él, a 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 Él, No ha existido debajo de los cielos Un hombre grande y poderoso como él En el cual los demonios se sujetan Y los enfermos se sanan también Es que ese nombre es inigualable Es el nombre poderoso de Jesús Aunque lo invoque el más humilde hombre De ese nombre sale gran virtud En ese nombre es salva mi familia En ese nombre esta iglesia también En ese nombre es salva mi familia En ese nombre esta iglesia también Jesús ha hecho lo que no hicieron los hombres Con sus creencias e imágenes también Jesús ha hecho lo que no hicieron los hombres Con sus creencias e imágenes también Ya es tiempo de decirle a la gente Fuera de Dios no existe salvación Aquí no vale el creer de cada uno Solo hay un camino y se llama Jesús Quiero decirle mi estimado amigo Con el respeto que se merece usted Si en Jesucristo no lavas tus pecados Todo tu esfuerzo es perdido también En ese nombre es salva mi familia En ese nombre esta iglesia también En ese nombre esta iglesia también Jesús ha hecho lo que no hicieron los hombres Con sus creencias e imágenes también Jesús ha hecho lo que no hicieron los hombres Con sus creencias e imágenes también En ese nombre es salva mi familia En ese nombre esta iglesia también En ese nombre esta iglesia también En ese nombre esta iglesia también Jesús ha hecho lo que no hicieron los hombres Con sus creencias e imágenes también Jesús ha hecho lo que no hicieron los hombres Con sus creencias e imágenes también Yo te vi llegar al altar Llorando Muy quebrantado estaba tu corazón Y esas lágrimas que mojaron tus mejillas Estremecieron muy dentro mi corazón Y me reclamabas como si no te escucharan Hasta creías que perdías tu valor Todo tu rostro en el altar se estremecía Porque creías que yo te olvidé No, 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 no Yo la entregué Esas lágrimas yo las permití Porque te vi que te estabas alejando Pero me alegra ver que volviste a mí De arrepentido y de corazón humillado Si tú supieras cuánto me alegre Cuando te vi en el altar llorando Pude comprobar que en verdad me amas Y si me clamas te voy a responder ¿Cómo olvidarte si cuando miro mi costado Puedo recordar cuánto me costaste? Si miro mis manos allí miro tu retrato Oye hijo mío yo no te he olvidado No, 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 yo no te he olvidado No, 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 yo no te he ignorado ¿Cómo olvidarme si tú sabes que te amo? Que hasta la vida por ti yo la entregué Esas lágrimas yo las permití Porque te vi que te estabas alejando Pero me alegra ver que volviste a mí Arrepentido y de corazón humillado No, 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 yo no te he olvidado No, 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 yo no te he ignorado Cómo olvidarme si tú sabes que te amo Que hasta la vida por ti yo la entregué Esas lágrimas yo las perdí Porque te vi que te estabas alejando Pero me alegra ver que volviste a mí Arrepentido y de corazón humillado Muy pronto llegará el día Donde uniremos nuestras voces en un coro celestial diciendo Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Cuán grande es el Rey de los cielos Digno de adoración Toda rodilla se doble Ante su majestad Toda rodilla se doble Ante su majestad Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Cristo es el Rey del universo Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Cristo es el Rey del universo Gloria a Dios En los cielos los ángeles canta Santo, 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 santo es el Rey En la tierra su iglesia le adora en espíritu y en verdad En la tierra su iglesia le adora en espíritu y en verdad Jesús, nuestro Dios Exaltamos tu nombre y te damos honor Jesús, nuestro Dios Exaltamos tu nombre y te damos honor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Cristo es el Rey del universo Oh sana Oh sana Oh sana en las alturas Oh sana en las alturas Cristo es el Rey del universo Gloria a Dios Oh 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 Oh, 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 oh Si tú no me ayudas en este camino, Señor, yo guiaré Si tú no me extiendes, tu mano de amigo, yo desmayaré Momentos muy duros, a veces yo vivo queriendo llegar Un día a los cielos, donde has prometido, mi vida lleva Señor Jesús, los momentos más bellos que tengo Los he vivido contigo A mucha gente le he dicho, Jesús, que tú eres mi amigo Las razones que tengo son grandes, tú las sabes, Dios Terminarán Los temores y angustias que a diario acechan mi alma Cuando vengas, Señor, en tu gloria, a tu iglesia llevarla Será el día más hermoso, Señor, que tu iglesia tendrá Te invito, mi hermano A que no desmaye, tu vida en Dios Por duras que sean, las pruebas a diario Persiste en seguir Vale la pena seguir Vale la pena seguir el camino de Cristo Jesús Vale la pena seguir el camino de Cristo Jesús Él es la esperanza que tiene un cristiano para salvación Señor Jesús Señor Jesús Si los momentos más bellos que tengo Los he vivido contigo A mucha gente le he dicho, Jesús, que usted es mi amigo Señor Jesús Las razones que tengo son grandes, tú las sabes, Dios Señor Jesús Terminarán Los temores y angustias que a diario acechan mi alma Cuando vengas, Señor, en tu gloria, a tu iglesia llevarla Será Será el día más hermoso, Señor, que tu iglesia tendrá Señor Jesús Señor Jesús Si los momentos más bellos que tengo Los he vivido contigo A mucha gente le he dicho, Jesús, que tú eres mi amigo Las razones que tengo son grandes, tú las sabes, Dios Terminarán Los temores y angustias que a diario acechan mi alma Cuando vengas, Señor, en tu gloria, a tu iglesia llevarla Será el día más hermoso, Señor, que tu iglesia tendrá iglesia y te nada El quality duro protegida Changes 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 Música Que el Dios que yo adoro es un Dios de paz Hoy quiero yo mostrar que el Dios que yo adoro tiene poder Hoy quiero yo mostrar que el Dios que yo adoro Es misericordia Aunque muchos al hablar de Jesús quieren mostrar Un Dios sin misericordia El Dios que yo adoro levanta al caído El Dios que yo adoro es puritito amor El Dios que yo adoro ayuda al confundido Y yo soy testigo Y yo soy testigo Porque a mi Él me ayudó Música Por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba su camino Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Él sostiene su mano Música El Dios que yo adoro levantó a David Cuando estaba caído A una mujer que iban a matar Él la libró Una viuda lloraba Su hijo había muerto Y no resucitó Música Ese Dios está aquí Ese Dios está aquí Por si alguien lo llama Música El Dios que yo adoro levanta al caído El Dios que yo adoro Es puritito amor El Dios que yo adoro Ayuda al confundido Y yo soy testigo Y yo soy testigo Porque a mi Él me ayudó El Dios que yo adoro El Dios que yo adoro levanta al caído El Dios que yo adoro se llama Jesús El Dios que yo adoro dijo que Él es mi amigo Si yo le obedezco Si yo le obedezco Y camino en su El Dios que yo adoro levanta al caído El Dios que yo adoro levanta al caído Música Me sentí muy triste ayer Cuando hablaba contigo Música 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 Dios y Él los levantó. Mi Jesús está interesado en salvarte a ti porque tú le costaste hasta la vida y en la cruz Él sufrió el desprecio que tú debías de llevar. No lo cambies por placeres porque te destruirán. No desprecies la amistad que hoy te brinda mi Jesús. Si la pierdes toda la vida lo lamentarás. No lo cambies por placeres porque te destruirán. No desprecies la amistad que hoy te brinda mi Jesús. Si la pierdes toda la vida lo lamentarás. Esta vez no voy a llorar. Esta vez seguiré mi camino Yo sé que las pruebas son más fuertes No temo si Jesús va conmigo Esta vez las pruebas son más fuertes No temo si Jesús va conmigo Cuando uno se traza una meta Y se dispone a servir a Jesús El enemigo se enoja y se ofende Se levanta queriendo lo impedir El enemigo se levanta queriendo lo impedir Pero el canto lo llevo en mis penas Y no puedo dejar de cantar Cuando cayó una llama me quitar Cuando cayó una llama me quitar Y me hace de nuevo cantar Cuando cayó una llama me quitar Y me hace de nuevo cantar En donde encontraré otro camino No doy mi alma camine en paz Si Jesús lo es todo en mi vida Y a él tan solo voy a amar Tu mi hermano que sirves a Dios El enemigo te quiere de mí El enemigo te quiere destruir Él no quiere que sirvas a Cristo Porque él sabe lo mucho que perdió Él no quiere que sirvas a Cristo Porque él sabe lo mucho que perdió Agradables parecen sus ofertas Pero el fin de todas ellas es dolor Hoy lamentan con amargura en el alma Los que han perdido la gracia del Señor Hoy lamentan con amargura en el alma Los que han perdido la gracia del Señor Sigue adelante mi hermano y no desmayes Que la victoria cercana está Cuando estemos en el cielo ante Cristo Adorándole por la eternidad Sigue adelante mi hermano y no desmayes Que la victoria cercana está Cuando estemos en el cielo ante Cristo Adorándole por la eternidad En donde encontrarás otro camino Do tu alma camine en paz Si Jesús lo es todo en tu vida Y a él solo debes amar Si Jesús lo es todo en tu vida Y a él solo debes amar Amargura 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 CC por Antarctica Films Argentina